Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si esto es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mi fuerza de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverán Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si esto es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Desde que te fuiste Te extraño tanto Tanto, tanto Día tras día los meses se van Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin Y aún tengo guardado Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si esto es quererte Y si esto es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Vuelve Que te extraño tanto Música